El de San Antonio Sija, y aquí está, representando a la tierra de los grandes eventos, San Antonio Sija, que está ya planificando en su feria, la primera semana del mes de junio. Un saludo a toda la gente, de San Antonio Sija, y este es su representante, aquí los golpes, los golpes que confinieron la vida. Gracias, señoras y señores, es que sí, no se puede, señores, claro que hay reglas, hay que respetarlas. Y muchas gracias a los servidores de esta labor tan maravillosa, esa tarde, aplauden y le digan, mira, señores, señoras y señores. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 maravilla esto hará un boom en las redes sociales ya hará una historia la edición dos mil veintitrés chicos, 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 chicos muchos estaban esperando y yo creo que muchos estaban esperando Jerry ha tenido una trayectoria acá en este rito de fascístico especialmente acá en Chimarrito Jerry año con año ahí hará sus presentaciones y justamente hoy también ha lo mismo, la misma historia la misma historia así que entonces viene este primer encuentro de Jerry saludamos a todos los que nos están acompañando tenemos a mi querido Alberto un millón de mensajes que están llegando aquí cuando ya la plataforma de la cuenta personal pues ya se ignora varios mensajes cuando nos haya gusto de saludarlos lee los mensajes pero casi no el tiempo lo vamos a leer en su momento saludamos a Asis Chima, Angélica Gómez, a Juan Ech y a Freddy en Gerenza Leiter a todos muchísimas gracias a todos los que nos acompañamos en esta tarde espectacular chavos, dale a poner los teléfonos celulares a los teléfonos celulares a los teléfonos celulares a los teléfonos celulares a los teléfonos celulares hasta el primer fuerte justamente en el AFM pero como este hombre tiene sus técnicas casi no se dio nada en ese golpe que va directo hacia el AFM y todavía en el momento ahí en esas técnicas tiene ya las estrategias adecuadas para el desarrollo de este deporte Conecte, un, una, recta. Está cansando, está cansando. Gracias a la gente de TV Inmigrante, que dicen que son de inmigrante, suena bonito. Porque acá agradecemos a la gente de Univision que hace algunos, algunas semanas. Está cansando. Por acá ha habido a Chivarreto y vio a conocer cuál era el estilo de vida de los chivarrepenses. Así que un abrazo a todos los medios nacionales. Muchas gracias por acompañarnos acá en el Chivarreto. Jerry en su primera pelea con Estefan. Este caballero tiene resistencia para varias peleas. Fíjense que es el vivo Jerry de Leal. ¿Ya está? ¿No? Bueno, me parece que sí o no. Al final le contaste. Jerry no le hizo caso. Ahí está Jerry respetando esa distancia. Pero claro, acá lo que cuenta son los golpes. Y parece que mantener esa distancia va a alcanzar más alto el cante de Jerry. Vamos, sí. Jerry, vamos. Aquí viene su estrategia. Antes de subir al ritmo uno tiene que ir a la pelea que va a tener y con el tipo de fintas que tiene uno que realizar para poder tener ese aguante que se necesita. Así que igual cuando está Jerry acá en su primera pelea de la tarde en Chivarreto, esta tierra bendita de Dios. Saludos de mi granada de Salud. Y con el tremendo Cristian Song. Te quiero que sea Cristian por ahí seguramente ya realizando la transmisión. Desde hace un par de horas. Gracias a Cristian. Un saludo sobre mi amigo Manuel Velasquez. Hasta San Antonio. ¡Ancho! Un saludo muy especial a toda la familia. Saludos para Maravito. Que buenísima onda. Saludos también para Alex. Álvarez, un fuerte abrazo. Gracias, Alex. Gracias por acompañarnos. Duracan, tremendo. ¡Qué regalos! En los medios que, por cierto, en su momento nos pasarán el listado de medios de comunicación que creo que es importante saludarnos y agradecernos a la compañía Rondo. ¡Ahora sí! ¡Qué le dijo! ¡Vámonos a los dueltes! Esto de correr de un lado a otro parece que ya no le agrada tanto a Jerry. Y sin embargo, desde Los Ángeles, California, ha viajado para poder estar acá en Chivarreto. Esta es la tercera aparición. ¡Eso! Y esperamos equivocarnos a la tercera aparición de Jerry en este evento centenario por acá en Chivarreto. Amigos, queremos agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto apenas empieza. Esto apenas empieza. ¡Qué regalos! Y se mantiene el orden. ¡Uy! Que bueno, finalizará alrededor de las 5.30 de la tarde o lo que la incorporación decida. Acá la última palabra la tiene el superalcalde comunitario. De todas formas, queremos invitarnos a ustedes a que, aparte de poder conservar este evento, vayamos juntos a Baino. Los dos, los dos, los dos, los dos. Como es lo que nos va a hacer. Por lo que dura cada pelea. Porque los dones van directamente al rostro. Y algunos van a la torre. En otras partes del cuerpo. Si pensamos sea de la cintura. ¡Bienso, mira! ¡Bienso, mira! ¡Bienso, mira! ¡Bienso, mira! ¡Bienso, mira! ¡Bienso, mira! ¡Bienso! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.